Nuestra canción hermosa para que la cantemos todos esta noche Nos enamoremos y suframos Esto es Murió la Flor de Los Ángeles Negros Dice así Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás Cada rumbo que llega a mí me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás Murió la Flor y a mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías no brillan más en el sol Desde que tú, tú no estás y ahora no estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis carizas dejarás? Mientras que aquí cada recuerdo es un martirio Para mí Cantamos fuerte aquí ya dice Murió Tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo que es reír, no sé vivir si tú no eres Las noches frías no brillan más en el sol Las noches frías no brillan más en el sol No brillan más en el sol Desde que tú, tú no estás y ahora no estoy No brillan más en el sol Murió Amor y a mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil, creo escuchar, las noches brillar y atrás, no brillar más el sol, desde que tú, tú no estás, y ahora no estoy. Un aplauso más fuerte, caray, por favor.